Vamos a enviar este corridazo que están solicitando por acá, oiga, esto que dice Asimero ¿Quién tiene la culpa? ¡Sale, vale! ¡Sale, vale! Los confundieron, querían darle muerte al Chapo Guzmán En la balacera otros tantos cayeron, había siete muertos en ese lugar Ya se sabe quiénes abrieron el fuego, después de los hechos tenían que escapar Parece de cuento la forma en que huyeron, pues los esperaba un avión comercial El Chapo y su gente en un taxi se fueron y se le escurrieron a la federal ¿Quién tiene la culpa? El que compra o el que vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Unos train por kilos o por toneladas Y yo no he podido un gramo cargar Son quince millones por la recompensa Por cuatro cabezas y existe un complón Será muy valiente el que entreve a las presas Con menos dinero se compra un panteón Yo sé que la mafia jamás se perdona Si cae la cabeza por una traición Allá en Guatemala agarraron al Chapo ¿Quién le puso el dedo? Esto no lo sé En operativos de los federales Hoy lo han demostrado, la pueden hacer Pusieron la trampa en todos los estados Y el P descuidado se queda en la red ¿Quién tiene la culpa? El que compra o el que vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Unos train por kilos o por toneladas Y yo no he podido ni un gramo cargar Eso, ahí quedamos por acá Con este corridazo Continuamos, oiga ¡Si se ve bien! ¡Si se ve bien! ¡Nos vemos! Gracias.